Hoy vamos a hacer pancakes de avena y banana saludables, ideales para un desayuno o una merienda. Para esta receta vamos a necesitar 150 ml de leche, 100 gramos de avena, una banana, un huevo, una cucharadita de polvo de hornear, dos sobres de edulcorante o una cucharada de edulcorante líquido, esencia de vainilla y para decorar puede ser miel y nueces. En primer lugar hidratamos la avena con la leche y esto lo dejamos reposar unos minutos mientras pisamos la banana. Integramos nuestra banana ya pisada en la mezcla de avena y leche. Integramos el huevo y la esencia de vainilla y mezclamos bien. Y por último el polvo para hornear y el edulcorante. Una vez que tenemos nuestra mezcla vamos a llevarlos a cocción en una sartén precalentada. Estos pancakes son fuente de fibra, esto quiere decir que nos va a mantener saciados por un largo periodo de tiempo. Damos vuelta. Para decorar vamos a utilizar lo que tenemos en casa. Yo en esta oportunidad tengo miel, le vamos a poner rodajitas de banana y por último nueces. Y acá ya tenemos listos nuestros pancakes. Espero que les haya gustado.